El cantante Cristian Castro propuso hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno haga obligatoria la enseñanza del Nahual desde la preprimaria hasta preparatoria, así como la difusión de programas televisivos en el idioma de los pueblos indígenas de México. El Nahual es hablado en México por más de 1,5 millones de personas, lo que la convierte en la lengua nativa con mayor número de hablantes en el país, según expertos. Castro planteó también la idea de desarrollar la ciudad de la música que dijo haber iniciado con el pasado gobierno. México se forja mucho en canciones, en la nostalgia de las canciones y, de, lo musical que hemos sido los mexicanos. No le quiero poner el Museo Nacional de la Música Mexicana porque cuando le pones a algo, museo, la gente no va, explicó. Punto. El cantante, quien promociona su disco, Mi Tributo a Juan Gabriel, dijo desearle mucha suerte al nuevo presidente mexicano.